¿Está desnudo? Buenas tardes nuevamente, pues seguimos transmitiendo aquí en vivo desde aquí de la comisaría de Cocori, donde pues acaban de recoger, acaban de extraer el cuerpo de esta persona que fue asesinada. En la transmisión anterior se me calentó el teléfono y ya no pude ni terminar la transmisión, no sé si siga todavía ahí en curso la transmisión, pero ya no puedo usar el teléfono, se me calentó. Entonces inicié rápidamente otra transmisión, alcanzamos a ver al inicio de esta transmisión, pues cómo estaría en el cuerpo de esta persona que estaba en el interior de ese vehículo de color rojo. Ahí están los peritos de la fiscalía todavía checando, revisando este vehículo que le dispararon. En esta ocasión se habla pues que se utilizó en esta ocasión una escopeta, le dispararon en al menos cuatro o cinco ocasiones. Los vecinos de aquí dicen que se escuchó muy fuerte, muy fuerte en las detonaciones. Y aquí pues también se habla por el momento de que se utilizó una escopeta, una escopeta de calibre 12, en la que se utilizó en esta ocasión para ultimar a esta persona del sexo masculino. Que quedó aquí en el interior de un vehículo de color rojo, los paramédicos en el color rojo ya se retiraron, determinaron que la persona ya había dejado de existir, había perdido la vida, producto de los disparos que le hicieron desconocidos aquí en este lugar. Estamos al final, al final de la comisaría de Cocorid en Ciudad Obregón, Sonora, donde pues acaba de ocurrir el crimen número tres en este día. En este día, pues en esta semana y por lo tanto pues en este mes, el mes pasado cerramos con 79 crímenes, 79 crímenes de alto impacto pues que enlutaron 79 familias en Ciudad Obregón, Sonora y las autoridades pues nomás ahí se pasean, se pasean todo el día, se pasean todo el día a bordo de vehículos, restando gasolina, con la aire compensada y pues las criminales siguen disputándose la plaza aquí en Ciudad Obregón y en el Valle, es donde ocurren los crímenes de alto impacto. Pues últimamente ha estado muy, muy movido, desgraciadamente ha habido muchos crímenes acá al norte de Ciudad Obregón, Sonora, lo que es Cocorid y Esperanza, han aumentado los asesinatos. Hoy estamos aquí llevándoles a cabo en directo para ustedes este crimen que ocurrió hace unos minutos en la comisaría de Cocorid, acá al norte de Ciudad Obregón. Les agradezco que se conecte con nosotros, 79, 79 José fueron la cantidad de asesinatos, contiguosamente no, hay gente que no suma las osamentas, algunos compañeros no suman las osamentas, pero pues imagínense ustedes si no las sumamos, ¿cuándo las vamos a sumar? En teoría se deberían de sumar en el mes que ocurrieron, nadie sabe cuándo los asesinaron, definitivamente pues no murieron ahí de muerte natural y decidieron enterrarlos en clandestinamente, obviamente, lógicamente se trata de un asesinato y lo tenemos que sumar en la fecha en la que fue descubierto, en la que fue hallado. Entonces, con esa situación suman 79 asesinatos el mes pasado, hoy apenas el día primero, vamos, tres crímenes y estos sí que no fueron sembrados, fueron asesinados en vía pública ante presencia de personas, ante presencia de niños, ante presencia de vecinos. Aquí al norte de Ciudad Obregón, Sonora, pues están las imágenes de una persona que hasta el momento se encuentra desconocida, no sabemos si las autoridades ya hayan checado por ahí alguna identificación y ellos en este momento ya sepan de quién se trata. Están, traen por ahí alguna evidencia, ahí están los peritos de la fiscalía, ya levantaron la víctima, esta víctima número 3. Están, traen por ahí alguna evidencia de la fiscalía, ya levantaron la víctima, 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 la víctima, ya levantaron 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 la víctima, Ahí está el vehículo Este vehículo es el que Transitaba a esta persona Que fue brutalmente asesinada Se habla de que utilizaron Un arma destructiva Como lo puede ser Una escopeta de calibre 12 Ese es el vehículo Que pues ahí están Las imágenes terribles de esto Que acaba de ocurrir Vamos a Si fue para tomar el carro Asaltante Pues también podría ser William Morales También podría ser eso Y cuántos fueron El mes pasado Ya lo contamos Tres El problema es que en la calle También hay gente Inocente Pues exactamente Claro Es exactamente Que pues Es nomás que Pues las autoridades Desgraciadamente Se dedican a criminalizar Pues a las víctimas ¿No? Y ponen pretextos Ahí Son tres Son tres Son tres Lo que pasa es que Asesinaron a una persona En la madrugada En el día de ayer A las once Treinta y tres Más o menos Se recibió el reporte De una persona sin vida Acá También acá Acá en el rumbo de esperanza Y pues lo recogieron ya tarde Pues y lo sumaron Al día de hoy Entonces estamos hablando De tres personas Asesinadas Pues mira Desgraciadamente Con la cantidad De crímenes Que hay Uno más Uno menos ¿No? Como dicen luego Con tantos Que hay Da igual ¿No? Pero el reporte Del día de ayer El asesinato Ocurrió Antes De las doce De la noche De la noche De ayer Por lo tanto Pues pertenece Al día de ayer El reporte Se recibió Pues a las once Treinta Entonces quedaría Ya con setenta y nueve El día de ayer Algunos lo sumaron Ahora Porque no se dieron cuenta Pues las transmisiones De algunos compañeros Fueron ya Ya más tarde Pero el asesinato Ocurrió a las once Treinta y tres Nosotros recibimos Ahí un inbox De alguien que Pues reportaba Detonaciones De armas de fuego Dice pero El decrépito Ah bueno Pues ahí está tu comentario Cuidado Yo digo que Por cada víctima Inocente Muerto por los balaceras Sin solución Sigan responsables A los policías Que están En turno En esta área De Ciudad Obregón Eberto Fornes Este es tu comentario Pues te comento Que antes Como dice No está de moda Antes En el pasado Cuando había Una víctima Inocente Pues se dice Se decía Y en aquellas épocas Corría Corría Los rumores De que Asesinaban A la persona Que había cometido Esa equivocación No sé si sea cierto Eso Si sea verdad Si sean mentiras Si son dichos De antes Pero si se decía Antes Se decía eso De que la persona Que se equivocaba Pagaba A las consecuencias Y pues Ahí está el comentario Ahí está el comentario Del que Cuando ocurrían Asesinatos De personas Inocentes Pues en esta ocasión Aquí han ocurrido Bastantes Han ocurrido Bastantes Personas Claramente Inocentes Porque hay veces Que hay dudas Con el hecho De que una persona Se drogue Y ya es culpable De algo Pues imagínense Hay medicinas Que también son drogas Precisamente el cristal Y la marihuana Y la cocaína Entonces estamos hablando De que Pues Con el hecho De drogarse Ya son criminales Ya los asesinan Ya no cuentan Como inocentes Pues es una situación Que se está viviendo Así como lo cuento En Ciudad Obregón Sonora Y las autoridades Pues Dejan mucho que desear En esta situación No El carro Giovanni González Va a venir La Va a venir Unos minutos más Van a venir La grúa Se lo van a retirar De aquí Vamos a acercarnos Un poco A ver si Por qué nos vamos a grabar A ver si le ven Ahí Pues se le ve El vidrio destruido Del lado del piloto Ahí están las imágenes Ahí quedó Este vehículo Pues ahí está Una autoridad Una policía Elementos de la policía Municipal Les comento Que no ha acudido Pues la guardia Que ni falta Que hacen Ni falta Que hacen Que vengan A los eventos Deberían dedicarse A investigar A prevenir Este tipo De asesinatos Ahí está Seguimos leyendo Los comentarios Se lo lleva Mi corralón Exactamente Les agradezco Que se conecte Con nosotros Gracias Nos vemos